Te voy a enseñar la mejor configuración para optimizar tu celular y mejorar un montón tus FPS en cualquier videojuego Antes de comenzar a hacer esta configuración te voy a mostrar como me va el Minecraft sin hacer esta configuración La configuración que haremos en este video te ayudará a subir los FPS en todos tus juegos y a mejorar el rendimiento de tu celular En mi caso voy a probar esta configuración en Minecraft Ahí como pueden ver así me va el videojuego Minecraft Que tengo muchos videojuegos pero bueno mi favorito es Minecraft justo ahora Que están viendo justo ahora en pantalla Y así me va sin hacer esta configuración Así que bueno vamos a hacerla y después de hacer esta configuración al final de este video les voy a mostrar como me va con la configuración Para que vean pues esto va dependiendo Por ejemplo si tu celular es gama baja vas a mejorar mucho el rendimiento con esta configuración Si es gama media lo vas a mejorar por ejemplo como yo pues Porque a mi realmente el Minecraft nunca me hubo mal realmente Solo tengo algunos tirones de vez en cuando y ya pues Y en gama alta literalmente vas a aumentar un poquitico más el rendimiento pues Pero bueno si lo estás usando, si estás viendo este video y vas a hacer esta configuración En un celular gama baja te aseguro que el rendimiento que tu vas a tener será mejor que el que yo voy a tener Vale lo primero que haremos es optimizar los procesos Vale aquí estoy ya en mi celular para optimizar los procesos nos vamos a ir a configuración Vale en configuración debemos activar las opciones de desarrollador Vale vamos a darle acerca del teléfono Ustedes deben darle la información de su teléfono No se como se activa pero en todos los teléfonos se puede activar Le vas a dar en mi caso es en la versión de mi celular Yo le doy varias veces y ahí me va a salir esta gente que pasó de ser desarrollador Le voy a dar varias veces y ahí como pueden ver ya me dijo ya eres desarrollador En tu celular quizás le tengas que dar en sistema y ahí lo activas pues Y después que active la configuración de desarrollador deberías ir en sistema Y ahí la busca las opciones de desarrollador o a veces dice opciones de programador En mi caso a mi me sale en ajustes adicionales Y bueno aquí en ajustes adicionales aquí como pueden ver me sale opciones de desarrollador ya activo Vale le damos un clic y bueno ahí como ven ya está activo Y aquí están todas las opciones de desarrollador pues Vale aquí vamos a buscar límite de procesos en segundo plano vale Que como pueden ver no se porque yo lo tengo límite estándar Yo lo debería tener máximo dos procesos Usted lo va a poner así tal cual como yo máximo dos procesos Esto les ayudará a aumentar un montón los FPS en todos tus juegos Ya que bueno como ustedes saben cuando abren muchas aplicaciones en el celular A veces salen en quedan en procesos en segundo plano pues Y esto lo que hace es que solo haya máximo dos procesos O sea va a haber como 10 procesos quizás Pero solo van a consumir recursos dos procesos El resto como que no va a funcionar pues No va a consumir recursos en segundo plano Y esto va a notar un gran cambio de rendimiento en el videojuego Ya que va a consumir procesos pues el videojuego Y algún proceso extra que tengas abierto Aunque lo más recomendable es que cierres todo para el mejor rendimiento en el videojuego Bueno configurarlo así para pues un mejor rendimiento así máximo dos procesos Si yo lo tengo y literalmente esta opción me quito todos los tirones Bueno ahora vamos con la siguiente configuración Aquí en opciones de desarrollador vamos a deshabilitar las animaciones Las animaciones consumen un montón de recursos Las animaciones son más conocidas como efectos visuales no sé Bueno en mi caso ahora mismo voy a buscar las animaciones Creo que están más por arriba Aquí está la escala de animación vale Estas animaciones son las animaciones que salen por ejemplo Al darle aquí en minimizar Al salir o sea que tiene un montón de animaciones el celular Tú me imagino que debes saber cuáles son Estas animaciones consumen muchísimos recursos aunque no lo creas Literalmente las desactivas y mejoras aún más los FPS y el rendimiento en todo De hecho el rendimiento lo vas a mejorar aún más en tu celular Tu celular va a ir muchísimo más rápido Rapidísimo va a ir Y los FPS claro va a aumentar Y de hecho aunque no lo creas Si haces toda esta configuración La batería te va a durar muchísimo más también Ya que no va a consumir tantos recursos y tal Y pues la batería va a durar muchísimo más Yo no desactivo las animaciones porque bueno A mi en mi caso a mi me agrada pues que estén las animaciones Pero si tu celular es muy gama baja O si quieres que te dure aún más la batería Desactivalas pues A mi en mi caso realmente me gusta que estén las animaciones Pero para desactivar le das un clic Y eliges animación desactivada Aquí como pueden ver Esta pues yo lo tengo al mínimo Puedes de hecho mejorar las animaciones En mi caso así se ve bien Pero la puedes deshabilitar Y vas a notar un gran cambio de rendimiento Ya lo he hecho Le das aquí Le das aquí animación desactivada Y ya como pueden ver ya no vas a tener animaciones Por ejemplo voy a deshabilitar todas para mostrarles Aquí animación desactivada Y ve le doy aquí Ya no hay ninguna animación Ve salgo y no hay animaciones pues En mi caso yo la voy a dejar al por uno Porque bueno me agrada como se ve Las animaciones activadas al por uno En mi caso también lo que pueden hacer Es dejarla activada y desactivarlas Cuando vayan a jugar para un mejor rendimiento A fin de a cabo se activa y se desactiva súper rápido No va a haber ningún tipo de problema Y ya eso es todo lo que haremos aquí En opciones de desarrollador Ahora nos vamos a salir de aquí Y vamos a ir para el siguiente ajuste Vale lo que vamos a hacer es irnos a aplicaciones Y de aquí nos vamos a ir a administrar aplicaciones Y aquí les va a salir obviamente todas las aplicaciones que tengan Esto lo va a hacer con todas Con todas las aplicaciones Bueno no con todas Menos con las del sistema Con algunas para que se pueda actualizar el sistema Solo puede vez en cuando Vale Por ejemplo voy a seleccionar Kaku Que Kaku consume recursos Las actualizaciones y eso Y vamos a darle en donde dice Donde está el momento Métodos de conexión Creo que es acá Bueno estos son los métodos Que te puedes conectar con Kaku El ahorro de batería lo vamos a activar Ahorro de batería Para que bueno Esto va a ayudar a ahorrar la batería Con todas las aplicaciones Y a fin de a cabo es bueno pues Y de hecho también mejora el rendimiento No sé por qué Pero si lo mejora ahorrar la batería Vale ¿Dónde es que es la configuración? Realmente no me acuerdo Es en notificaciones Las notificaciones Recomiendo es habilitarlas Todas las aplicaciones En mi caso Bueno no sé ni para qué sirven Las notificaciones de Kaku Pero las dejo activas Porque bueno Siempre uso Kaku para editar Y no quiero meterme con este Porque siempre lo uso De hecho después de grabar este video Voy a editar con Kaku Vale Pausar la actividad de la aplicación Si no se utiliza Esto si es importante Activarlo con todas las aplicaciones Esto es muy importante Para detener las notificaciones Y todo eso Si no se está utilizando La aplicación Y así pues mejoras el rendimiento Vale También puedes limpiar Los datos de la aplicación En mi caso No lo voy a hacer Porque que se yo Si pierdo algo De la aplicación Aquí tenemos Uso de datos Le doy a uso de datos Dice que no hay datos Batería Aquí lo tenemos acá Vale Vamos a darle Donde dice Métodos de conexión Creo que es aquí Realmente no me acuerdo Pero bueno Aquí vas a deshabilitar Los métodos de conexión Con todas las aplicaciones Para que no te consuman Datos en segundo plano Mientras juegas Con el wifi O con los datos móviles Como si Quiero que hagas una prueba Ahora mismo Quiero que tengas El wifi abierto O sea Lo tengas activado Los datos El wifi Lo que sea Y te pongas a jugar Un videojuego Y te vas a dar cuenta Que el rendimiento Va a ser malo De hecho A veces se va a pegar Y vas a tener Un peor rendimiento Ahora intenta deshabilitar El wifi por completo O sea Ponlo en modo avión Cero wifi Cero notificaciones Cero todo Y te vas a dar cuenta Que el rendimiento Va a aumentar un montón En el videojuego Literalmente vas a decir Whatafá Va a ir super rápido Bueno Esto pasa básicamente Porque mientras más aplicaciones Tenga Va a emperar el rendimiento Ya que Las aplicaciones van a consumir Datos Datos móviles Hasta el mismo sistema Android Pues mientras juegas Pues aprovechando El internet Se actualiza todo Notificaciones Llegan a cada rato De que se yo Whatsapp Facebook Instagram Lo que sea Y se empieza A descargar actualizaciones Y etc En fin El caso es que Mientras tengas El wifi activo Tu rendimiento Va a ir peor Por simplemente Una notificación O que se yo Por eso de hecho Es importante Desactivar todas las notificaciones Cuando vas a jugar Por ejemplo Modo no molestar Porque de hecho Las notificaciones De hecho También a veces Pueden emperar el pin Y bueno Etc Etc Y pues mejoras El rendimiento Te explique Porque esto ayuda Mucho a mejorar El rendimiento Con todas las aplicaciones Lo van a hacer Y no se Cuando la vayan A volver a usar Les tocará Pues volver A activarlo Es decir Ya sé que esto es un problema Hacerlo Una y otra vez Pero si tienes Un celular Que más baja Y quieres jugar Con el mejor rendimiento Posible Tienes que hacer esto Y tu rendimiento Va a mejorar Un montón En fin Vamos al siguiente paso Por cierto Olvide decir Que aparte de desactivar El wifi La conexión Con los datos móviles Las notificaciones Van a deshabilitar También las notificaciones El ahorro de batería Y pausar la actividad De la aplicación Si no se utiliza O sea Todo eso Para mejorar El rendimiento Y otro ajuste Increíblemente bueno Para mejorar el rendimiento Es el que te voy a mostrar Justo ahora No sé si te ha pasado Que abres muchas aplicaciones O que Ajá Que abres muchas aplicaciones Y después que las cierras Abres el videojuego Y te va más lento Que antes de abrir Estas aplicaciones Esto es porque Aún así las cierres Quedan consumiendo recursos En segundo plano Que se yo Vale Te voy a enseñar A detenerlas todas Absolutamente todas Con tan solo un clic Bueno Llevo horas dándole En aplicaciones En administrar En las aplicaciones Bueno Aquí no es Voy a darle atrás En administrar las aplicaciones Y busco pues Las aplicaciones Y no entiendo Por qué no me sale Para forzar La detención Vale Pero forzar la detención Lo que hace es detener La aplicación Y ya no te consume Recursos en segundo plano Y recomiendo que hagas esto Con todas las aplicaciones Para mejorar el rendimiento Bueno Hay muchos celulares Que si se puede De hecho En mi celular anterior Si se podía Pero en este celular No entiendo Por qué no se puede O por qué no te deja No sé por qué Pero bueno Suscríbete al canal Ya que muy pronto Traeré Mi optimizador Para celular Increase FPSX Móvil Con este celular Vas a tener la opción De detener Todas las aplicaciones De Windows Con un solo clic De optimizar La configuración Del celular Optimizar el celular Liberar espacio Ahorrar batería O sea Todo con tan solo un clic Va a ser el mejor optimizador De celular Del mundo Y bueno Primero lo voy a publicar En el sitio web Y después lo voy a publicar En la Play Store Y bueno Patent tiene el canal Que muy pronto lo sube Lo subo Estoy esperando Pues que esté lista la aplicación Aún se está creando Pues lleva Ya tiempo desarrollándose En fin Esto ha sido todo Si esto ha sido toda la configuración Gracias por su gran apoyo Los quiero un montón Si llegaste hasta el final De este video Pues pues Coméntame en los comentarios Qué tal Te pareció esta configuración Y qué tanto te mejoró Te mejoró el rendimiento Bueno ya Hay algo que olvidaba Y era mostrarles Cómo me va el Micra Si Bueno Ya una vez aplicada Esta configuración Ya les voy a mostrar Cómo me va Bueno Como pueden ver Justo ahora El Micra Ya no se me traba Ya o sea Me va Bueno No me va igual Porque lo siento Mil veces más fluido Estoy grabando la pantalla Por cierto Tengo todos los gráficos Del Micra Tengo todos los chung Al máximo Tengo todo al máximo Bueno yo siempre Solo jugar Minecraft con mis amigos Por eso siempre tengo El Micra Es literalmente El único juego Que juego Literalmente Es el único Por eso hago la prueba Con este Y como pueden ver No se me traba En ningún momento Y bueno Después de hacer esta configuración Que ya yo la tenía aplicada Pero bueno Yo siempre la tengo aplicada En mi celular El Micra siempre me va bien Nunca se me traba Nunca tengo ese tipo de tirón Y ando pues bien Juego Minecraft bien Sin ningún lagazo Ni nada Y eso Como pueden ver Es un gran cambio El que pueden tener Haciendo esta configuración Bueno ahora si me despido Mira este el video Que te voy a estar dejando Ahora mismo en pantalla Y suscríbete Para que no te pierdas El mejor optimizador De Android Increase FPS XMoviles Nos vemos en un próximo video Chao XMoviles XMoviles